La situación que está en la mano de la justicia, yo entiendo que la justicia ya en lo adelante se encargará de resolver ese problema. Esperemos que las cosas se aclarezcan y que sea un mensaje para los demás muchachos, para la juventud en sí en general, tú sabes. Pero ya la justicia tiene eso en su mano y Juan aprendió que él salga de eso. Lo importante es que ahora mismo estamos hablando de esta niñez dominicana que sigue los pasos de uno. David Ortiz fue abordado sobre el tema previo a celebrar este viernes un emotivo encuentro por el Día de Reyes con los niños operados por su fundación en Sedimat. Desde su creación, el Fondo para la Niñez David Ortiz, a través de sus programas en Nueva Inglaterra y República Dominicana, ha salvado más de 1.500 vidas de niños cuyas familias no contaban con recursos para costear las operaciones de corazón que necesitaban.